¿Cómo se abordaba la formación civil para adelante? Bueno, antes de nada, daros las gracias por contar conmigo para lanzar un proyecto tan oportuno como es el de la Escuela del Trabajo. Para mí es muy importante, en una España como la de hoy, retomar con fuerza la centralidad del trabajo. Creo que esto es una idea que requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia, bastante inversión para que se mantenga en el tiempo. Os deseo mucho éxito y podéis contar conmigo para cualquier charla, actividad que os parezca oportuna. La formación en comisiones obreras en los primeros años se empieza a notar cuando nos organizamos como sindicato. Nosotros provenimos de una etapa de comisiones obreras como un movimiento en el que nuestro papel es coordinar, dirigir, denunciar las condiciones de trabajo en las empresas en aquel momento. Yo trabajo en el sector textil de la Concepción de Madrid. En mi empresa hay 600 trabajadoras y nuestro objetivo en aquel momento era poder asistir a la negociación de un convenio llamado de Concepción Vestido y Tocado, en el que nos agrupamos casi 50.000 trabajadoras de la provincia de Madrid. Entonces, nuestra experiencia, nuestra formación era la que habíamos adquirido en las organizaciones clandestinas. Yo militaba en la Junta Comunista, montamos comisiones obreras de la Concepción y insistíamos ante el vertical denunciando que no era un sindicato, sino que formaba parte del aparato mismo del Estado franquista y así la mayoría de lo que yo conocía en aquel momento pues era una formación que provenía de una militancia política. tanto si procedíamos del ámbito de las ideas en torno al PC, en torno a la OAS y a las organizaciones cristianas o católicas, o en cierto modo también a un cierto rescoldo de esa actitud que en parte es muy española de medio anarcoide, de bueno, pues esto está muy mal, pero esto no hay quien lo arregle. Entonces, ahí el papel nuestro fue muy importante porque supimos pedir el apoyo en la empresa, en la fábrica, arroparnos bien con los compañeros, establecer una solidaridad muy importante y luego resistir cuando venía la represión. porque todas estas reuniones de coordinación, etcétera, se hacían de forma clandestina, pero a la luz del día. Es decir, que en la fábrica yo era natica macho, yo era la de comisiones, la policía me tenía localizada, con lo cual el riesgo era a diario. Y ahí las compañeras jugaban un papel muy importante. Siempre consiguieron que no me despidieran, siempre me defendían, a pesar de que me detenían, etcétera, etcétera. El objetivo real, cuando se empieza a pensar realmente en la formación, es cuando nos convertimos en sindicato. Es ese salto, yo creo que en cuanto el movimiento se organiza, pues ahí ya se ve una necesidad mayor de todas estas experiencias, sobre todo la gente que había sufrido más represión, como es el caso de Julián, como es el caso de Marcelino, con sus charlas desde la prisión, como es Nicolás Sartorius, el propio Viras Alves, después los historiadores que en torno a comisiones, tanto David Ruiz, como luego, y ya en estos últimos años, Juan Moreno, han ido recopilando y han ido reuniendo toda aquella experiencia, incluso una cronología, porque fueron muchos años. Ahora parece que los ponemos y que era todo seguido, era como un vídeo en YouTube. No, no, fueron muchos años, fueron muchas etapas, muchas dificultades. Entonces, cuando ya se decide convertirnos en sindicato, todo esto es, cada parte que menciono, igual sería necesario un seminario para cada etapa, es cuando comisiones obreras en la Asamblea de Barcelona se decide organizarnos en sindical. Parece que la división sindical es inevitable, se disfraza de pluralidad sindical, parece que lo más democrático en ese momento es que haya pluralidad sindical. Yo creo que eso es una pérdida por nuestra parte. Nosotros habíamos defendido el Congreso Constituyente Unitario desde siempre, pero llega un momento que, a pesar de nuestra resistencia, nos damos cuenta de que es imposible y que hay que organizarse como comisiones obreras. La UGT ha recibido unos apoyos económicos inmensos de la Federación Alemana de Ferdinand y Edeb. En el PSOE hay un anticomunismo muy grande. La experiencia de la COS es una experiencia muy corta, total, que finalmente se organiza en sindical. ¿Cómo se organiza? Pues también en un cierto proceso. Se lanzan unos bonos, etc. Y entonces es cuando ya se configura como estructura el sindicato cuando nos damos cuenta de que tenemos que transmitir todo ese bagaje que hemos acumulado y que ni hemos escrito hasta ese momento, salvo excepciones como las que mencionaba de Marcelino, Julián y Nicolás, y hace falta un estudio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un movimiento se organiza en estructura, hay elementos muy activos del movimiento que no se suman. Y la experiencia en el textil, una rama, como ya os he dicho, fundamentalmente de mujeres, es que así como en una forma organizativa de quedar a cualquier hora, a la hora del bocadillo, a la salida de la fábrica, pernos en diez minutos, etc., cuando ya se organiza, las compañeras empiezan a participar de una manera que era menos espontánea. Es decir, el movimiento previo a la formación del sindicato es más abierto, es menos rígido y permite, en el caso de las mujeres, una participación muy amplia. Muy amplia. Organizamos un sindicato, en mi caso, sin saber lo que era un sindicato, porque la experiencia divertida era la pelea en contra absolutamente. Seguramente eso me acompañó bastante tiempo y yo pienso, ahora una vez el tiempo pasado, que muchos cuadros del sindicato no vivimos bien o no encajamos bien todo este cambio de movimiento a organización. Porque las formas seguían siendo muy asamblearias en las empresas y cuando ya cada sindicato marca su territorio y cuenta a sus afiliados, pues empieza a ver, se empieza a sentir en las empresas esa división sindicata. Todo eso, mejorar toda esa situación lleva a la confederación a organizarse de una manera estructurada, lo más abierta posible, en secretarías. Y la formación se empieza a notar, se empieza a notar porque la carencia de formación se empieza a notar, porque todo ese bagaje sociopolítico de nuevo tipo, de militancia, etc., pues choca con una alusión de gente que se afilia para que le defienda sus intereses y para que negocies el convenio lo mejor posible. Un detalle que os cuento, con esto acabo ya porque si hay más ocasión no quiero monopolizar, es que en los acuerdos de la MUNCLOA, uno de los acuerdos era la negociación en los convenios de la masa salarial. Bueno, pues nos costó Dios y ayuda entender en las fábricas cómo una vez en el convenio estatal habíamos negociado el porcentaje total sobre la masa salarial, cómo teníamos que aplicarlo en las empresas. Y yo creo que parte de esto hizo que esos acuerdos aparecieran como antisindicales o que fueran negativos. En verdad es que los cuadros sindicales de aquel momento, pues nos habíamos topado con una situación tan nueva que teníamos que tirar de los cuadros sindicales técnicos y, claro, no había suficientes economistas y suficientes técnicos como para acudir a los miles de empresas, por lo menos cientos de empresas de más de 250 trabajadores que tenían que aplicar una negociación. O sea, hasta ese punto, a la hora de hacer un sindicalismo concreto, trasladándolo de un acuerdo político, notamos que había unas carencias muy grandes. Por otro lado, estaban los valores que nosotros creíamos que eran los válidos. O sea, si nosotros habíamos tenido éxito y las comisiones obreras habían avanzado, los convenios se habían firmado, era porque estábamos en lo cierto. Y efectivamente, en aquel momento lo estábamos. Pero la política y los cambios en España fueron muy rápidos, en un espacio de tiempo corto, y nos dimos cuenta que la formación había que lanzarla de una manera más amplia. Yo creo que no se consiguió, que no conseguimos una formación con arreglo a la demanda de la situación, ni siquiera de los propios atribuados, ni se extendió, ni se concretó. Entonces, creo que hay como una cierta laguna en la historia de la formación en las comisiones. Gracias, Nati. Yo voy a intentar sintetizar, aunque entiendo que, por ejemplo, igual que la intervención de Nati, aunque me extienda, pues luego podéis encajarla como veáis mejor. Vamos a ver, yo creo que Comisiones Obreras ya tiene una larga trayectoria, entonces no se puede decir en ninguna materia, ni siquiera, por ejemplo, en el tema de la formación, no ha habido nada permanentemente igual. Ha habido, en cada etapa, ha habido la formación, se ha entendido de una manera o de otra. Lo que ha dicho Nati todo el periodo de movimiento, bueno, pues es que no estábamos para eso. En primer lugar, creo yo que el sindicalismo, históricamente, no solamente en España, sino en todo el mundo, el elemento clave y fundamental es la negociación de la propiedad, por decirlo de alguna manera, la negociación con el empresario, el convenio colectivo. La correlación de fuerzas, cuando negocia, y ahí hay mucho de autoformación. Es decir, voy a decir algo que matiza la importancia de la formación, que luego veréis que yo le doy importancia, mucha importancia a la formación, pero es verdad que con sentido común, con valor y con respaldo, etcétera, etcétera, podía sacar adelante un buen convenio sin que tuvieras una gran formación ni hubiera sido a los cursos que daba el vertical, sobre la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos los despachos laboralistas, que a veces éramos nosotros los que le decíamos a los abogados laboralistas, estos tan maravillosos abogados laboralistas que tuvimos, le decíamos nosotros muchas veces, oye, eso está en la reglamentación de trabajo en tal sitio, esto está en la ley de contrato de trabajo, esto está en la ley, y se quedaban así ellos. Claro, porque nosotros nos dedicábamos en el jurado de empresa, los enlaces sindicales, fundamentalmente, a estudiarnos la ley a nuestra manera. Nosotros no éramos juristas, pero te obligaba, ¿por qué? Porque venían todos los días los compañeros, que hay, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y lo primero que hacías es mirarte tú y tal. Es decir, que hay un elemento de autoformación sindical en el centro de trabajo por parte del sindicalista a pie, y eso lo ha habido siempre. Una gran diferenciación que nosotros tenemos con los sindicatos más formados, por ejemplo, los de Centro de Europa, Norte de Europa, y tal, y todo esto, es que la formación de nuestros cuadros viene de otra manera. Tradicionalmente, prácticamente, en otros países del sur de Europa es más parecido a nosotros. Es decir, en Alemania, por poner un ejemplo, ya menciono a Nati, pues muy normal que alguien quiere ser, quiere trabajar en el sindicato, y se le lleva a una escuela, se le coge de escuela de formación profesional, o de la universidad, y se va a una escuela. Se tira allí X años. Y ahí aprende todo, le dan una formación, y luego adquiere la experiencia sindical porque le mandan de delegado de Ligue Metal a la empresa tal, incluso, si es muy grande, y él es el jefe allí, nombrado por quién? Por la Dirección Nacional del Sindicato de Ligue Metal. Nuestro cauce de formación de nuestros cuadros dirigentes y tal, es distinto. La mayoría de los países del sur, y nosotros con la connotación de la dictadura, pues todavía más. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una cosa, digamos, favorable en principio, nunca mejor dicho, a la formación sindical, y una cosa negativa. ¿La favorable cuál es? Porque nosotros, como sindicato de clase, pues siempre le hemos dado mucha importancia a la formación de los trabajadores, al movimiento obrero, a la historia del movimiento obrero, a todas las luchas, el primero de mayo, la jornada a las ocho horas, no sé qué, explicarle a la gente todo ese tipo de cosas. Pero, por otro lado, nos perjudicó un poco, al principio, cuando ya nos convertimos en un sindicato, nos perjudicó un poco una cierta idealización del carácter nuevo de Comisiones Obreras. Como diciendo, nosotros todo esto del sindicato tradicional y tal, todas estas cosas, nosotros ya venimos aprendidos a la lucha contra la dictadura, tal y cual. Y aunque lo teníamos, pusimos a un gran dirigente como primer responsable de formación a Juan Muñiz Apico, que luego no llegó a ejercer, porque se mató en accidente, luego en la práctica, en la práctica, fuimos secundarizando la importancia de la formación sindical durante muchos años, muchos años. Es decir, ¿por qué? Porque por todas las circunstancias históricas, había, igual que durante la dictadura a lo que nos dedicábamos era a lo que nos dedicábamos, que era a minar al sindicato vertical y a minar a la dictadura y tal cual, pues los primeros años de la democracia fueron muy duros y había que luchar por la hegemonía sindical, había que luchar por el nuevo marco de relaciones laborales y ahí hubo una etapa muy dura en la cual nos acostumbramos a una cosa durante demasiados años, que es a secundarizar cosas que no eran fundamentales. Lo fundamental eran, yo ahora estoy hablando un poco de mi experiencia casi, pues he estado más años todavía en el secretariado confederal, pero entre unas cosas y otras yo estuve casi 20 y es que noventa por ciento de nuestras discusiones, de nuestras decisiones eran sobre concertación con el gobierno, sobre negociación colectiva, sobre finanzas, ha sido siempre un problema que teníamos importante, afiliación a elecciones sindicales, elecciones sindicales en su doble connotación de la representatividad de los trabajadores, la lucha por extender la presencia sindical que nos viene del pasado nuestro del movimiento, del vertical, etcétera, etcétera, y también porque ahí se medía la hegemonía con UGT, la hegemonía sindical. Prácticamente todos los demás temas, todos los demás temas casi se tenían que buscar la vida. Internacional vino, se le dio importancia porque vino por sí solo, porque también tenía que ver con la entrada en el mercado común de España, etcétera, etcétera, nuestra entrada en la CES hizo que el tema internacional se desarrollara. Temas como el de la mujer, en la primera Asamblea Nacional de Comisión Europea en la clandestinidad, en junio del 67, que lo realizó aquí el amigo, entre otros, amigo Julián, en la finca del Conde Motrico, hay una de las ponencias, uno de los apartados de la declaración, eso es la igualdad salarial, la igualdad de derechos de las mujeres, e incluso se dice que se van a montar, se incita a montar estructuras específicas, que luego no se pudo hacer hasta las secretarías de la mujer muchos años después. ¿Qué quiere decir con eso? Que los demás temas se fueron un poco, un poco, en la vida cotidiana de la confederación, estoy hablando ya de años 80, 80 y pico, incluso ya con la unidad de acción con UGT, ya en el auge del movimiento sindical con el 14D, etcétera, etcétera, incluso ahí, en la práctica, el sindicato estaba muy centrado, la dirección confederal, estoy hablando, en cuatro o cinco temáticas, y las demás temáticas, vino el tema nuevo del medio ambiente, pues la Secretaría de Medio Ambiente, se montaron cosas, etcétera, etcétera, y la formación sindical tuvo sucesos, hubo una etapa en que la unimos, no sé por qué, a la formación profesional, no sé por qué, tal y cual, pero, a lo mejor estaba bien, pero lo que yo quiero decir, ¿en qué se tradujo unir la formación sindical con la formación profesional? En que, se oscureció completamente la formación sindical, y prácticamente, hicimos mucho la formación profesional, pero no le dimos importancia a la formación sindical, y muchas veces incluso se menospreciaba, porque una parte importante de la formación sindical, y no lo digo porque yo me ocupe ahora de eso, en la escuela Muñiz Apico, es la historia del movimiento sindical, la historia de las propias comisiones obreras, y más allá de las comisiones obreras, de dónde venimos, y entonces, pues hay que decirlo, hay que decirlo, en organizaciones, menos a lo mejor, menos combativa, menos tal, como la UGT o como la UUSO, se le ha dado más importancia a la formación sindical durante muchos años que nosotros, comisiones obreras, y ahí nosotros tenemos una diferenciación con nuestros hermanos de la CGT francesa, de la CGL, y de otros sitios, que sí le dieron importancia, pero nosotros en el corte histórico, eso de venir de un movimiento completamente nuevo, y que éramos prácticamente los que más movilizábamos, y teníamos líderes reconocidos, claro, iba a decir a, yo que te voy a decir a quién, a cualquier provincia que cogieras, un líder nuestro era la persona, el líder de nuestro de comisiones obreras, en Ciudad Real, estaba todos los días en la prensa, todos los días salía diciendo lo que ibas a decir, de ahí y tal. Entonces, no nos ocupamos debidamente durante muchos años, durante muchos años yo meto dentro del paquete de la dirección, de la importancia de la formación sindical. Yo voy a terminar simplemente diciendo una cosa. Hay una reconsideración de esa dejadez, de esa idea, hay una potenciación, un poco, a lo mejor, un poco deslavazada, cada uno hace cosas, etcétera, pero yo observo que hoy día en muchos sitios se da importancia a la formación. Y voy a terminar, no solo la formación sindical en el sentido de la historia del movimiento obrero, de dónde venimos, etcétera, etcétera, sino en todo lo que es las necesidades que tiene un dirigente sindical, un cuadro sindical y un delegado o una delegada sindical en empresas de estas en las condiciones tan difíciles y tan duras en las que se desarrolla hoy el... Y se está haciendo muchísimo. Y eso yo creo que es lo que hay que... lo que hay que potenciar. Lo que hay que potenciar. Pero no nos olvidemos que el último gran debate que ha habido en esta confederación que se llamó Repensar el sindicato, el documento tenía 90 páginas, más o menos, y había una página y media para formación. Luego resulta que el único fruto práctico clase inmediato que tuvo el debate de esto fue la creación de la escuela del trabajo. Pero fue como una cosa que se ocurrió después porque no puede decirse que es que fruto natural del debate de repensar el sindicato salió la idea de la escuela del trabajo, sea cual sea el balance de la escuela del trabajo. Porque es que entonces le hubieran dedicado 10 páginas, digo yo, 15 a la formación sindical. Finito. Bueno, pues yo también voy a decir algo. En principio no tengo ninguna objeción a lo planteado por Nati y por Juan. Lo comparto, pero quiero subrayar algunas cosas e introducir una nueva. Cuando hicimos el primer congreso en el año 78 creo que fuimos alrededor de mil delegados no me acuerdo la cifra exacta la estimación era que de los mil al menos mil uno creo que era. ¿Cuánto? Mil uno. Mil uno. Mil uno. Si hubo varios congresos fueron mil uno. Sí. De los mil uno en el primer congreso estimamos algunos que entre 900 y 925 pertenecían a algún partido político. ese dato yo creo que ilustra hablo del primer congreso que lo que se llevó ahí que fue lo más activo en el desarrollo tanto en la fase de movimiento sociopolítico como en esta fase inicial de configuración como sindicato pues eran gentes que a través de su militancia política había adquirido como señalaba Nati pues una serie de elementos de juicio es decir había una idea de modelo de sociedad que luego eso lo digo porque luego eso todo se transmite en los propios estatutos incluso los que están en vigor hoy es decir ¿por qué nos pronunciamos en favor del socialismo desde el inicio de la transición? ¿Eso de dónde viene? ¿o por qué nos planteamos lo sociopolítico o el valor del internacionalismo o nos impregnamos de ciertos valores que son identitarios yo diría de la izquierda aunque algo se ha extendido más allá de la propia izquierda me estoy refiriendo a la idea de la igualdad como la gran frontera entre lo que podríamos considerar un pensamiento conservador o de derechas de lo que sería un pensamiento de izquierda es decir el valor de la solidaridad que incluso en tiempos de la dictadura se practicaba de una manera esto a veces yo lo pienso hoy cuando una empresa se mete en una huelga o en un conflicto se las tiene que ventilar con la organización detrás hasta donde llegue en el franquismo con todo lo que representaba había casos no eran muchos pero lo sabía que cuando alguien tenía un conflicto muy profundo había solidaridad incluso fuera de su propio ámbito es decir lo que trato de subrayar sin entrar en demasiados detalles que los elementos básicos de lo que le da identidad a comisiones obreras desde sus orígenes viene determinado por las experiencias que en la militancia en contra de la dictadura en la defensa de los intereses de los trabajadores en el nacimiento y desarrollo de comisiones obreras teníamos una serie de personas y por eso la formación como tal la formación nos la daba la vida la vida cotidiana y luego nos la daba nuestra propia participación en una organización que si tenía un pensamiento claro sobre estas cosas que acabo de comentar los valores de la izquierda el compromiso militante la idea de que la defensa de lo colectivo tenía que ser prioritaria aunque no contradictoria con los intereses individuales de cada uno es decir comisiones obreras de alguna manera configura una estructura de pensamiento que que viene insisto determinada por las experiencias de mucha gente en la lucha contra la dictadura que es lo nuevo que yo quiero reflexionar es una idea que tengo desde hace bastantes años hoy la inmensa mayoría de los dirigentes del sindicato de primero y segundo nivel no militan ningún partido aunque esté adscrito a algo aunque vote en general pensamos todos que vota digamos izquierda vota progresismo pero lo cierto es que quien les proporciona quien les suministra quien de alguna manera les imbuye de una serie de valores y de pensamiento desde su individualidad y es en lo que yo desde hace repito años tengo una cierta preocupación porque si el sindicato entendemos que no es una gestoría que el sindicato tiene efectivamente que representar intereses de todos los trabajadores el sindicato si repito no es una gestoría no se trata de ver como se gestiona la reivindicación X o la o el objetivo Y sino que tiene que hacerlo precisamente teniendo unos valores sobre los que asentar esa propia militancia se convierte en fundamental desde hace unos años para acá y cada vez más a medida que se van produciendo afortunadamente relevos se convierte cada vez más la formación en un elemento esencial y la formación tiene evidentemente dos vertientes hay una que es sin ninguna duda fundamental y es dotar a los militantes del sindicato desde nivel de empresa a nivel más alto de conocimientos para su acción Juan ponía ejemplos Nati ponía ejemplos efectivamente como se negocia un expediente de regulación o un convenio colectivo o se organiza una huelga etcétera etcétera y eso exige efectivamente tener determinados conocimientos de economía tener determinados conocimientos de legislación laboral etcétera etcétera pero hay otra segunda vertiente y es que todos esos conocimientos que sirven para la acción lo que yo denominaría lo funcional y esencial del sindicato si queremos que el sindicato siga manteniendo su identidad que repito está en los estatutos yo los estuve leyendo anoche por una cierta curiosidad porque sé que se han ido modificando pero he visto que eso no se ha modificado es decir seguimos siendo teniendo una voluntad declarada al menos transformadora anticapitalista eso sigue estando en en nuestra en nuestra letra estamos realmente imprimiendo a los que van incorporándose al sindicato que no tienen esa previa militancia política ni esa experiencia no sólo un orden de valores que es esencial sino también una cierta idea de qué sociedad quisiéramos tener hacia dónde quisiéramos ir eso de modelo de sociedad y en definitiva yo felicito a la federación porque tome esta iniciativa pero si tuviera que dar alguna recomendación le diría que no sólo es lo sociopolítico que lo es sino elementos que tienen una matriz ideológica y no se trata de que el sindicato haga pansindicalismo que yo llamo no se trata que olvidemos que tratamos de representar a todos los trabajadores cualquiera que sea su ascripción ideológica o a quien vote pero siempre repito con los valores tradicionales de un movimiento obrero que tiene repito en su idea transformadora o si se quiere revolucionaria es una palabra que no se usa y bueno yo no trato ahora de que se asuste la gente pero lo que se trata es de que seamos impregnemos de un sentido crítico a la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo respetemos sin ninguna duda la constitución en la que nos desenvolvemos pero suministremos elementos a las nuevas generaciones si queremos que comisiones obreras mantenga lo esencial de su identidad originaria que yo creo que sigue siendo válida para el futuro si así que en la esa preocupación que decía Julián que yo yo comparto me doy cuenta cuando voy a apoyar a cualquier conflicto o a cualquier local sindical el desconocimiento tan grande que la imagen que se da en los locales era impensable o sea yo no no la reconozco o sea cuando llego a cualquier local sindical me encuentro seguramente con personas mucho más formadas mucho más serias pero es como una especie de institucionalización como imagen que por supuesto comisiones obreras se ganó nos ganamos a pulso el reconocimiento constitucional que el sindicato tiene y luego un detalle que parece tonto pero no lo es cuando a veces pregunto a la gente ¿por qué nos llamamos comisiones obreras? ¿sabes por qué nos llamamos comisiones obreras? ah no sé pues elegiría y se se nombre en su día digo es que no nos podíamos llamar de otra manera ¿no os dais cuenta que las comisiones obreras es un elemento una herramienta que los trabajadores las trabajadoras utilizábamos entonces nombrábamos una comisión obrera para hablar con el empresario para negociar el convenio para ir a visitar a otros compañeros de otras fábricas en el mismo polígono o sea cosas tan tan simples no las hemos sabido transmitir es decir que las lagunas son muy muy grandes en mi opinión y para mencionar brevemente los temas de del feminismo y de la incorporación solo señalar que en el año 1975 Naciones Unidas declara el año internacional de la mujer el sindicato donde se plantea toda la situación y las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres a nivel mundial o sea hay un revulsivo que hasta en España se hace una comisión no gubernamental para organizar esa fecha bueno en comisiones obreras en la formación ni en el conjunto no se percibe esto no se incorpora porque puedes no percibirlo pero desde el punto de vista de poner en marcha una escuela se tendría que ver incorporado en el 76 se organizan unas jornadas de la mujer trabajadora que las organiza el MDM movimiento muy ligado al PC donde las trabajadoras justamente por todo lo que se había aprendido y se había sacado del año internacional de la mujer con todo el feminismo muy activo aunque era minoritario en el conjunto de la sociedad pero hay como un aldabonazo hay un toque fuerte pues no se recoge es decir que se enfoca hacia las secretarías de la mujer que fue algo fenomenal desde el punto de vista de su incorporación al conjunto del movimiento feminista pero que en el seno del sindicato hubo mucha retranca hubo mucha dificultad para que se reconociera porque y con esto sí que acabo de verdad formábamos el 24% de la población activa hoy hay cerca de 50% en condiciones seguramente tan malas desde el punto de vista laboral y de explotación como en aquel momento pero no atender al 24% de la población trabajadora era un problema pero como no abordemos la brecha salarial y todas las condiciones de trabajo de casi el 50% de la población activa que futuro hay que nos auguramos sobre todo en federaciones que se atiende a los servicios que es donde se incorpora la mayoría de mano de obra o sea que tenéis tarea en la escuela tenemos tarea en el sindicato un cierto desazón cuando cuando explicáis que gran parte de la formación que recibíais era autoformación te causa cierta envidia a la gente que no hemos podido vivir lo que vosotros habéis vivido y que no nos hemos formado de la misma manera pero por otro lado también te da un toque de atención lo que yo estoy viviendo ahora tampoco los que vengan después lo vivirán y el cómo los que estamos ahora también tenemos que aprender de vuestra de vuestra experiencia para transmitirlo a futuro porque además dentro de por desgracia de 30 años cuando yo sea una de como vosotros una pensionista una pensionista ya no estaréis vosotros para transmitirlo necesitaremos otros oye vete tú a saber 30 te das ah bueno si no 140 años todo es posible ahora dicen que la vida de 100 años no hace más o menos dentro de nada la normal vale 50 yo no me lo creo yo no me lo creo en 50 no me equivoco lo que no está claro es que las pensiones duren para eso eso sí no pero que pero por otro lado dices y si no tenemos la la voz de o sea no no tenemos la experiencia sindical de como de los de esos valores porque hoy día perdonadme que que cambie de a diferentes temas hoy día uno de los problemas que yo veo para ser capaces de transmitir estos valores y para que la gente lo sienta es que tenemos muchos complejos antisindicales quiero decir hoy día se nos rechaza más al sindicato en la sociedad que antes o no hombre en la sociedad no sé pero desde luego desde luego en el sistema o se nos daba de palos cosa mala es decir que ahora pero porque porque dábamos miedo porque porque teníamos mucha fuerza y lo que no querían era que que tuviéramos esa fuerza y que fuéramos importantes pero hoy día no es así no es por fuerza es por rechazo porque se tiene de alguna manera el rechazo a que los sindical bueno pues a la mala fama que se nos ha querido de alguna manera imponer ¿no? esto del crédito del crédito del prestigio de la confianza etcétera etcétera los sindicatos yo creo que ha habido no se puede decir por ejemplo es que antes los sindicatos estaban la gente y los trabajadores tenían más confianza y ahora y ahora menos no estamos en horas altas los sindicatos no solamente de aquí en España sino de todo el mundo pero acordaros que los primeros años de la democracia fueron muy duros el descrédito en el que entró el movimiento sindical en el sentido de que no era lo que los trabajadores creían que el sindicato lo iba a resolver porque había una crisis económica tremenda y encima había una lucha por la hegemonía sindical entre las organizaciones que no teníamos medios ni instrumentos ni nada pero si teníamos capacidad de pelearnos entre nosotros el famoso debate en la televisión entre Nicolás Redondo y Marcelino no mientes Marcelino y tú lo sabes marcó un momento de descrédito de los sindicatos hay que tener en cuenta y el desencanto hay que tener en cuenta que nosotros por diversas razones alguna de ellas muy justificada Marcelino siempre lo decía somos la cenicienta de la democracia etcétera etcétera pero por las razones que fueran el movimiento de comisiones obreras aunque al principio esto lo voy a decir aunque estoy grabado yo creo que mentimos bastante sobre no sobre la afiliación masiva sino sobre lo que ocultamos un poco fue el desplome inmediato de esa afiliación masiva así que no se consolidó si no dijimos dijimos que habíamos afiliado incluso el papel es nuestro y dicen a dos millones y no dijimos que todo eso no se consolidó pero a lo mejor ni la primera cuota ni la segunda etcétera la gente enseguida veo que el sindicato primero no le pagaba la huelga que es ahí que había corrido la huelga hay que afiliarse al sindicato para que te paguen la huelga estábamos todos los días de huelga donde íbamos a sacar el dinero para pagar la huelga los alemanes tenían una caja pues hacía una huelga cada 40 años pero lo que me refiero es que nosotros tuvimos 400.000 yo voy a decir esas cifras Julián que ha sido secretario de la habitación me puede corregir 400.000 500.000 afiliados durante muchos años y años muy duros y de mucha lucha y te lo noten la afiliación fue muy baja durante muchísimos años en la democracia en la democracia yo no sé si lo reflejábamos en los congresos bien o no eso sí teníamos una fuerte representatividad en las elecciones ahí invertíamos ahí pegamos ahí tal la diferencia de cotizante y afiliado no sé si os acordáis y yo lo que quiero decir con esto es que luego hubo una recuperación de la confianza de los trabajadores en torno quizá al momento culminante de la huelga de la unidad de acción la huelga general del 14D la presencia de los sindicatos la concertación que Julián estuvo muy activo en la mayoría de las mesas de concertación y todo esto hizo que mucha gente se afiliara al sindicato no ya por la militancia esa sino porque lo veía en útil y ya escuchabas tú a la gente hablar decir ah no yo es que me tengo que afiliar al sindicato porque el sindicato tiene esto tiene lo otro tiene lo demás allá y así hemos estado hasta que ha venido la crisis esa última subiendo subiendo no a los niveles de Alemania de Bélgica y tal que tendríamos que hablar y eso yo he visto que en escuelas de federaciones y tal se explica muy bien las diferencias hay gente en la formación sindical que explica por qué la afiliación es alta en Bélgica por qué es alta en los países por qué aquí no por qué la afiliación alta italiana es más aparente que real porque más del 50% son pensionistas de los afiliados de los 5 millones de la CCIL y de los otros sindicatos etc esto es durante muchos años hemos sido ganando confianza entre los trabajadores que no se afiliaban al sindicato ni por ser revolucionario ni por ser de clase ni por ser de tal algún día a lo mejor alguna de estas escuelas hará un debate sobre el concepto sindicato de clase ¿no? porque Perentín y la CCIL lo hicieron hicieron un congreso en el que dijeron que el tema del concepto de sindicato de clase está vinculado a la idea que tú hablabas capitalismo antisocialismo transformar la sociedad y Perentín decía que no el sindicato tiene que ser un sindicato general para intentar abarcar a toda la clase todo esto no lo tenemos esto son hay muchas cosas para decir ya lo creo no esto que dice Juan es cierto es decir en la en la etapa inicial la gente se venía a apuntar al sindicato y hacía colas curiosamente después de las elecciones del 77 es decir esperaron a que hubiera elecciones políticas y pareciera que esto se estabilizaba desde el punto de vista democrático para empezar a apuntarse utilizo la expresión que utilizaban muchos un poco quizá por inercia de haber venido de un tiempo en que todos estábamos de alguna manera obligados a pertenecer al sindicato vertical y eso efectivamente duró poco tiempo y lo que dice Juan el dejar de pagar cuotas aparte de que tampoco tenías una estructura para alimentar la afiliación y mantenerla pues y hemos estado muchos años siendo muy combativos pero desde luego con poca con poca afiliación y es cierto que en la actualidad hay un sentimiento respecto de los sindicatos yo diría en cierto modo sociológicamente peor es decir una imagen de la tarea de los sindicatos donde amplios colectivos de trabajadores tienen una actitud yo diría que de rechazo pero yo no sé las dimensiones tampoco lo magnifico porque a la hora de la verdad si mides de la manera que puedes medir y es la evolución de la propia afiliación pese a todos los años de crisis y todo lo que ha representado de desempleo que repercute a su vez en la afiliación todo lo que representa la precariedad que repercute en la afiliación etcétera etcétera pese a todo eso pues tienes digamos baja afiliación como siempre pero desde luego bastante superior que la has tenido en todo ese periodo en que combatías mucho ha dicho una cosa Juan que yo quiero insistir en ella a pesar de que se acaba a reducir lo del anticapitalismo y la idea transformadora como señal de identidad y creo que hay que seguir defendiéndolo pero claro no se trata de que el sindicato sea un transmisor de ideología para entendernos el sindicato lo que se trata es de que efectivamente universalice las propuestas de defensa de los trabajadores con independencia de cuáles sea el pensamiento de esos propios trabajadores la idea de unidad que es una idea muy fuerte en comisiones obreras de siempre pero al mismo tiempo que tenga una identidad eso efectivamente lo que dice Juan yo sé que se ha discutido y hay quien llega a la conclusión que hay que hacer una idea de generalización pero sobre que valores o sin valores gestoría es decir eso es una por lo menos es un debate yo ¿por qué lo defiendo? lo defiendo porque pensando justamente en la experiencia del pasado que fue una experiencia dura aunque hubo un momento en tiempos de la dictadura que yo sitúe en el tiempo entre los años 63 y 66 hubo un tiempo digamos de una represión menos dura e incluso no de tolerancia pero sí de expectativa pero lo cierto es que transcurrido ese periodo la represión fue brutal y las condiciones se conservaron con muchas dificultades con mucha menos gente quizá dedicada pero se conservaron y se volvieron a presentar las seleccionas en el 71 y en las del 75 y eso ¿cómo fue posible? habiendo esa represión porque la gente asumía la propia represión como parte del precio que le tocaba pagar precisamente por defender un proyecto que no era el que hubiera buenos salarios o el que hubiera una jornada más reducida era un proyecto de democracia era un proyecto de una sociedad distinta y además repito con una idea transformadora de la sociedad que hacía que bueno que pese a la represión siguiera militando y claro yo pienso que esa situación es poco previsible en el futuro pero si en el momento que se creara una situación de hostilidad manifiesta y que la militación en el sindicato supusera despido inmediato supusera incluso cárcel o represión con que bagaje resistes si no tienes unas convicciones fuertes bien todo esto son reflexiones que tienen que ver porque sigo creyendo que es necesario insisto no lo he terminado de decir antes sin hacer pansindicalismo que ha habido una época en que ese riesgo se dio en condiciones y en tiempos de la dictadura la idea de que lo sociopolítico significaba poco menos que todo menos presentarse a las elecciones no nosotros no representamos a toda la sociedad solo representamos a una parte de la sociedad que es la parte de lo que llamamos los trabajadores y otra cosa es y ahí está carácter sociopolítico que no solo actúes en la primera distribución de la riqueza que se da en el ámbito pues eso de la negociación colectiva de la empresa sino que actúes en la segunda distribución y la segunda distribución abarca cuestiones tan importantes como la fiscalidad la sanidad la educación o las pensiones me explico y entonces es decir no se trata de que de que lo abarques todo o que intente representar a todos no y desde luego insisto por tercera vez yo lo dije en un congreso ya después de dejar la ejecutiva del sindicato pero en una de las tareas del congreso que fue presentar las resoluciones que me tocó intervenir frente a determinadas posiciones de que hay que girar hacia la izquierda yo decía que había que girar hacia los trabajadores es decir que creo que se me entiende una cosa es que tú tengas un un pensamiento que te ayude a tu propio compromiso y otra cosa es que confundas tu función como sindicato en eso en una escuela de agitación y propaganda de ninguna manera hay buenas noticias de afiliación hace poco nos comentaron que desde noviembre del año pasado a mayo de este se habían afiliado nuevas afiliaciones 60.000 mujeres seguramente tiene relación con ese aumento de la población activa que decía pero yo quiero pensar también no sé no sé si es por autosatisfacción que los últimos 8 de marzo han agitado mucho en las empresas han agitado mucho todo el panorama y todos los problemas laborales de las mujeres no solo sociales civiles cívicos etcétera es verdad lo que tú dices que si ahí está muy condensado y son delegados nuevos que van por el pragmatismo de la necesidad de recibir una formación que les sea útil pues a lo mejor y voy a decir aquí entre paréntesis nosotros también hemos cometido errores ya en la etapa de recuperación de la importancia de la formación sobre la historia de comisiones obreras y es que en algunos sitios hemos concretado eso en dar la la vara sobre la matanza de la tocha y el proceso miluno y eso no es la historia de comisiones obreras esos son dos momentos fundamentales de la historia de comisiones obreras y todo es claro meterle unas jornadas a la gente a delegados nuevos solo sobre el tema del proceso miluno y la matanza de la tocha tenerlos un día ahí pues a lo mejor resulta que que no es lo que lo que consideren más útil para para ellos claro claro no no además yo estoy convencido claro no hemos hablado de ello yo creo que la formación y esa si hay una idea desde hace muchos años que no sé en qué medida se ha ido desarrollando lo confieso era la idea de digamos de una escuela de cuadros y distintos niveles a ver si me explico es decir no es lo mismo el digamos la formación que requeriría unos cuadros que van a ser en el plazo de no demasiado tiempo los que van a dirigir la organización en la práctica que serán 200 300 que esos necesitarán o necesitarían tener pues conocimientos diversos incluso este que yo hablo de la identidad luego lo que es a otro nivel no sé no sé si no habría que hacer tres bueno pues eso ya serían retazos sería el rey de eso de saber de dónde se viene la identidad que se tiene y volcarse fundamentalmente en lo en lo funcional en las tareas cotidianas que tiene y luego habrá un tercer nivel no lo sé porque no sé cómo está hecha ahora la estructura de la formación del sindicato es decir que lo que estamos planteando yo al menos lo estoy planteando para un nivel digamos relativamente elevado de la de la de la militancia es decir que necesita necesitaría tener no sólo conocimientos de eso de cómo se negocia un convenio que seguramente eso se lo sabe o cómo se organiza una bólica también se lo sabe pero vamos no pasar por poner un ejemplo que yo siempre pongo y quizá lo tenga desgastado es que yo me he encontrado como una persona miembro del secretariado confederal miembro del secretariado confederal que en una comida con cuatro o cinco contando anécdotas de lo que le había pasado en la campaña de las elecciones sindicales de hace 15 años porque esto hace tiempo que pasó comentó jocosamente que le había ido había ido a un sitio a hacer campaña y que había había habido una persona que le había dicho si es que en comisiones obreras hay mucho comunista entonces lo comentaba como si le hubieran contado una historia cafiana claro yo le dije pero tú sabes el sindicato de paz claro porque es que le parecía que le habían dicho una barbaridad eso de que en comisiones obreras había comunistas joder que se lo sabía ya lo creo ya lo creo y era un miembro del secretario que tenía ni puta idea lo pongo como ejemplo extremo sin ninguna duda porque eso no será ni mucho menos frecuente pero que el grado de conocimiento eso de donde se viene la identidad que se tiene porque es que si no si hay una indiferenciación entre comisiones UGT y todo lo demás pues bueno al final será el que tenga más apoyo institucional el que tenga más apoyo gubernamental y el que tenga más apoyo patronal se hará con el salto y la limunda nosotros somos cualitativamente algo distintos yo a veces digo que los sociopolíticos lo practica todo el mundo no solo nosotros ojo con eso pero si eso más combativos más militantes eso es lo que mucha gente ha apreciado en comisiones obreras más comprometidos es decir y eso viene claro porque tienes un bagaje tienes un estás impregnado de una serie de ideas y de valores que te hacen adquirir ese compromiso